El presupuesto federal aprobado para el ejercicio 2020 es una vergüenza, ya que golpea las actividades productivas del Estado de Sinaloa, expresó Juan Carlos Estrada Vega, presidente estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa. Señaló que como consecuencia de las disminuciones para las actividades productivas de la agricultura, la canadería y la pesca, se verán afectados los ciudadanos directamente en la economía familiar. Esto que es una vergüenza sobre todo para el Estado de Sinaloa, donde las actividades más preponderantes de nuestro Estado se han visto lamentablemente muy golpeadas con las grandes disminuciones que han tenido el presupuesto en varias materias. La reducción al paquete presupuestal para el Estado de Sinaloa pues ronda en alrededor del 30%, eso es un golpe muy duro para la economía de las familias sinaloenses, porque sabemos pues que la mayoría del Estado de Sinaloa se dedica a las actividades primarias. Las reducciones del presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural son de cerca de 10 mil millones de pesos con respecto al presupuesto de egresos aprobado en el 2019, mientras que el recurso para el programa de fomento a la agricultura se redujo más del 96%. Estrada Vega destacó que desde el PAN Sinaloa rechazan el presupuesto y exhortan a los diputados federales para que cuando el proyecto deba aprobarse por ellos, realicen las modificaciones pertinentes para no afectar esta entidad, pues prevén que de aprobarse los bajos presupuestos para el campo solo se dará paso al crecimiento de la pobreza que existe en el país y en el Estado sinaloense. Es algo que nosotros rechazamos de manera categórica y le pedimos a los diputados que hagan el trabajo para que hagan las modificaciones pertinentes y Sinaloa no quede en un estado de indefensión ante un presupuesto que, repito, viene a dañar de manera directa la economía de la familia de Sinaloa. Reportó para Meganoticias, Valeria Ortega. Gracias por ver el video.